Hola choco yo, hola chocando, hola choco yo Y eso, síguele roncando Y eso, y eso, chócala, chócala Y eso, pa' gozar, pa' gozar Hoy soca, mañana no, hoy soca, mañana no Cuando te hago el tra, 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 talos donchesina Dale dóblate, hasta el piso bájate Cuando estés en el suelo, baby, arrodíllate Ponte en cuatro, pírate, te quiero verte al revés Esas nalgas que hacen boom, boom, dale tírate Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock Jingle bell swing and jingle bell swing Snow and blow and I push you Conmigo rico, yo bailo en Japón La colombiana me domina La mexicana le mete esa razón Me voy pa' China, por la Argentina Y conmigo rico, yo bailo en Japón Ella baila Katunga, Katunga, Katunga La bricvote, la bricvote, la bricvote, la bricvote CLB, CLB Que no tiene panty, CLB Bienvenidas al party Mucho más de anteo, mucha más Canto que front játi qu équitátee, quítátee Soy Danell de barrera ruys Dati, 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 dati Ah, me miró y me sentió Conmigo amanece, anoche lo hicimos un par de veces Puse en uno más tres, se vino y luego se fue Aquella noche que volviste, llorándome convenciste Que tú no querías hacerme daño, hicimos el amor en el baño Restaurante japaniz Se encuentra mi papá el piripituchi, se llama Larry La rica boa, 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 la rica boa Anoche que volviste, llorándome convenciste Que tú no querías hacerme daño, hicimos el amor en el baño Hola, hoy tú te ves que te vas haciendo, te quedas bien Corró la foto, explotó el día Le preguntan qué pasó con él Y muchos le tiran Pero ella p*** Estamos encurasado de explotamos, estamos pasados Nadie se pasa conmigo, yo lo tengo amenazado Yo mando una bala que te caiga atrás Tú dices que no da para, ven y para esta pelea Nine days the world You OK? OK, OK You can you can clap clap with me in the classroom, OK? Que tú no querías hacerme daño Que hicimos el amor en el baño Tu mirá no es confiable Como Tóquio es en esta Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos cuidar de amar Só no teu e você Porque sua amiga deu Sua prima deu Vendeu maior foda, bebê tu se fuda Porque sua amiga deu Vendeu maior foda, bebê tu se fuda Porque sua amiga deu Porque sua amiga deu Sua prima deu Vendeu maior foda, bebê tu se fuda Porque sua amiga deu Y acá la veo Tiene la mano en la rodilla Wow, que clase meneo Dignotizado y otro se lo corteo Que era un perreo el DJ puso el conteo 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Now you are one day carry to my bed Ululu So tell me, Ululu A mí no me matan Soy el matatan Y tu huachapaja con el taca Taca, taca, taca Y la tengo en cuatro Como un animal de sacata Con ese culo Peco le doy Taca, taca, taca Ese culo Rapapapan Taca, taca, taca Un duelo Cara a cara Y no me ronques, baby Dispara Que ya yo me puse el chalet con tibala Ay, y es que va a apretar Echado eso pa'ca La nalga pa' atrás Tra, 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 tra Tachi, tachi, tachi Shut up En Vendova Yo, tu, dinero, hotel Tú, bien abierta Yo, hotel Chiqui, chaca, chiqui, chaca 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 Bésalo, chupa, lo muérdelo Agárralo, trágalo Con la champaña tú bájalo Hágalo, no le pares bola eso Vamos a gastar pal de peso Yo quedo loco si tú mueves Tienes la chapa madura con yes Que la chapa Sueño lo que sea No sabe lo que intervino Ven papi ven que te tengo una cosita Ya le di cariño pa' que esté suavecita Tu le das lo que ella necesita Dame duro duro por me grita Quita Chiqui, chaca Chiqui, chaca Hola, hoy tú te ves Que te vas haciendo Te queda bien Corro la foto, explotamos el día Le preguntan qué pasó con él Y muchos le tiran Pero ella pinchea Tre... Hayamos, no sé Como el club champion Olé Tabanile, cármxicos Olé No ponerme En el culo, olé Si yo apago la luz, tú la quieres prender Que yo sé que tú prefieres tocar lo que quieres ver Si ya entendimos todas las señales, hoy voy a hacerte hasta lo que no sabes Porque yo sé que tú prefieres tocar lo que puedes ver Así que vente pa' la oscuridad Tú no sabes de lo que me imagino Tócate, tócate, tócate El piso mojado, cuidado con la zona Tócate, tócate, tócate Como si yo estuviera en Arizona No te mires arriba, pero si te miro más Yo vengo a esta casa que ya se rompió el posuelo Conmigo está tan caliente que el sol es un bloque de hielo Aprende tienes palabras antes que dinero Y como tú no tienes na', entonces nos vemos luego Y digo, ah, ah Señora oficial, no sabe lo que intervino Ven papi, ven que te tengo una cosita Ya le di cariño pa' que esté suavecita Tú le das lo que ella necesita Dame duro, duro, ponme a gritar A ti te gusta cuando bajo downtown Te pones bellaco cuando soy underground Un duelo, cara a cara Y no me ronques, baby, dispara Que ya yo me puse el chaleco en ti, bala Ay, es que va a apretar Echando eso pa' acá La nalga para atrás Y ahora soy un pobre diablo No tengo de tu amor, pero culo tengo varios Drogas y alcohol es necesario Son los juegos solitarios Y un hombre borrado de mi diario Tres cachas, marihuana, cito, cito Oye, ando se le sube un lecote Eh, what the fuck, cómo se me agachá Mi ex, la tengo tachá Esa final Ay, cuando te mire arriba, pero si te miro, ma' Y hoy te pasa, tú ya se rompe el consuelo Conmigo está tan caliente que el sol es un bloque de hielo Aprende tienes palabras antes que dinero Y como tú no tienes na', entonces nos vemos luego Y yo, ah, 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 ah Fierro en tequila y a su ex, no olvido Me baila de arriba pa' abajo y de abajo pa' arriba Me besa ya Va, 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 va Porque soltera ya está No la puedo resistir De claro que quiero perrearte Perrearte, aceptarte Perrearte, conectarte Perrearte, aceptarte No la puedo resistir La, 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 yeah, yeah Bésalo, bésalo, bésalo No pasamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling No pasamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling No pasamos, pero somos homies Ay, ¿qué voy haciendo y desaciendo? Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo la que mando No pares, bola, toda esa mala propaganda No necesito una mansión Un carro del año y un millón Yo solo te quiero a ti Tu cuerpo en la arena, el sol Solo tú y yo No tengo más que pedir Si tu mina te va a desaclar Tócate, tócate, tócate El piso mojado, cuidado con la zona Tócate, tócate, tócate Como si yo estuviera en persona Aquella noche que volviste Llorando me convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Hola, hoy tú te ves Que te va haciendo, te queda bien Borró la foto, explotó el día Le preguntan qué pasó con él Y muchos le tiran Pero ella pi... Yeah, ma Esa nalga está para el caché Caché, 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 caché Caché, caché Si esta turra que se agache Gache, gache Le doy hasta que se empache Pache, 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 pache Tu no piores falta, caché Marque ese caché Ay, mua, besa, chau Ay, mua, besa, chau Ay, mua, besa Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casa, eu caso Vamos brincar de amar Somente eu e você Tão 10 dólares a go spend for your head Talk all the ones that don't care what they say Cause I'm a talk Naima con the carry for my head Every night And you I want the carry to my bed Oh, 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 don't let me know Desorden, desorden Si van a hacer algo, la misión aborten De, re, oh, supremo Ni ver de tu culo, oh, extremo Money, aquí tenemos Y lo que no existe, lo hacemos